Hoy es el día. Sea lo que sea lo que tengas que hacer, hoy es el día. Y hoy no puedes tener miedo, ni nervios, ni querer más tiempo, porque hoy es el día. Puede que pienses que no estás preparado, puedes que pienses que todavía no es el momento adecuado, que si hubieras tenido más tiempo hubieras hecho las cosas de una u otra forma, pero todo eso es mentalidad de perdedor. El verdadero vencedor, el que realmente va a ganar, el que realmente va a apisonar, eres tú. Tú hoy vas a ser una auténtica apisonadora, una auténtica masa que va a aplastar al resto. Tú hoy vas a ser el mejor, tú hoy vas a ganar. Da igual lo mucho que digan que están preparados los otros, da igual lo muy difícil que sea. Hoy es tu día, hoy no es el día de ellos, hoy es tu día. Hoy vas a acabar con todos ellos, es todo un estado mental. Si tú crees que vas a ganar, vas a ganar. Si tú crees que vas a ser el mejor, vas a ser el mejor. Hoy es tu día. Hoy, sea lo que vas a hacer, vas a ganar. Y ya está. Y no hay otra mentalidad. Y no pienses en lo malo, y no pienses en el resto. Te has estado preparando para un día como hoy. Has estado preparándote. Y que vas a estar listo para hacerlo. Que podías haber estado más listo, da igual. En una batalla no hay el día perfecto. Una batalla llega, y ha llegado. Y vas a tener que luchar, vas a tener que pelear, vas a tener que saber hacer las cosas tan que creas que no lo sepas. Vas a tener que darlo todo. Porque al final siempre merece la pena. Al final, siempre es necesario darlo todo. Así que hoy es el día de los valientes. Hoy es tu día. Hoy es el día de los valientes.